Música Les reitero la más cordial bienvenida al Museo Nacional de las Culturas del Mundo que esta tarde se enorgullece de presentar una muestra pictórica y poética que viene a complementar muy bien los acervos históricos, arqueológicos y etnográficos que resguarda este museo, dándole un toque de modernidad, de actualidad y de diálogo con el mundo. El problema de la desigualdad de género es un problema global y todas las mujeres que estamos aquí sabemos lo que eso significa. Pero gracias a estos proyectos artísticos podemos transformar esas injusticias, ese dolor, esas diferencias en pequeñas semillas que vayan provocando los cambios hacia un mundo más igual, equitativo y generoso para todos nosotros. Es un gran gusto el darles la bienvenida a la inauguración de esta exposición temporal Nazi y Niña, Mujeres de lucha por sus derechos, de nuestra artista finlandesa Minna Pietarinen. La exposición consiste en mujeres que son fuertes ejemplos del poder propio y que nos brindan la concretización de la igualdad, el compartir la responsabilidad de la toma de decisiones juntas con los hombres. Cada pintura de Minna trata de alguno de los objetivos mundiales de desarrollo y los derechos humanos declarados por la ONU, que son a la vez derechos de cada mujer. Minna ha escrito un poema sobre cada una de sus pinturas, reflejando también su propia narrativa de despertar en la búsqueda de sus derechos. I was born as a girl exhibition combines visual arts to poetry and provides an excellent platform to raise awareness on women's and girls' rights. The exhibition reminds us that we all can together contribute to be a more equal world. El proyecto Nací Niña se creó para tan solo una niña o una mujer pudiera obtener el apoyo, la esperanza y el empoderamiento porque la realización de los derechos humanos empoderan y liberan a las personas para que puedan ser ellos mismos y entonces dar esa misma libertad a los demás. Gracias por acompañarnos junto a ese tema tan importante el día de hoy, un tema que afecta a todo el mundo y que pueda ser influenciado constructivamente por cada persona en el mundo, para que juntos podamos alcanzar la meta del desarrollo sostenible número 5, la igualdad de género. La exposición Nací Niña también se hizo en forma virtual gratuita y un deseo de nosotros es que puedan compartirlo, ustedes también. Gobierno de México La exposición Nací Niña